¿Qué es la mesa redonda? Para hablar en público y mostrar su trabajo, pero es imposible por cuestión de tiempo, con lo cual os animo a que el año que viene la presentéis vosotros. En primer lugar, pues voy a empezar por Laura, que es la que tengo más cerca. Laura Román es la primera promoción de biotecnología. Laura está actualmente en el Hospital Puerta de Hierro, muy cerquita de aquí. Es de los que decidió que se quedaba por aquí a hacer tesis y está en el servicio. Está en el servicio de inmunología del Hospital Puerta de Hierro, casi terminando su tesis doctoral, como la mayoría de los que han estado hablando hoy, porque ya sabéis que es la tendencia en estos momentos, pues trabajando en células troncales también. Y bueno, pues ya nos contará ahora un poquito más de su experiencia. Paso a presentar a Victoria Moleiro. Victoria Moleiro, o Vicky, es también de la primera promoción de biotecnología. También trabaja con células troncales mesenquimales. Está en este momento terminando, a punto de terminar la tesis en el CIEMAT, también, igual que cita. Y bueno, ha estado en muchos sitios también. Ha estado en Londres un par de veces, en el mismo laboratorio donde está Juanmi en estos momentos. Y bueno, pues creo que Victoria también tiene su momento de cambio, al igual que cita. Y ahora nos contará un poco más. Ya ha empezado un momento de transición, puesto que tiene un trabajo de gestión de proyectos europeos, con lo cual ha empezado su transición hacia un campo que no es exactamente ensayos clínicos, como los casos anteriores, sino más a gestión de proyectos, que también os animo al que no sepa muy bien qué hacer. Usué, también, Usué Chanis, es de la segunda promoción de biotecnología. Ya os mezclo. Está en Biodonostia, en San Sebastián. Ha venido a propósito para hablar con vosotros. Trabaja también en medicina regenerativa, en este caso en piel. Y igualmente está con la tesis doctoral, no tan cerca como el caso de Victoria o María Tomé, pero bastante cerca de leerla. Por eso también era el caso de traer a las primeras promociones. Os pueden contar más curiosidades o más trayectoria. Y bueno, Patricia Carrasco. Esta es de la segunda promoción de biotecnología. Está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC. Trabaja con endoglina también, si queréis debatir, como en los casos anteriores, y en un campo tan interesante como es el campo de los exosomas. Y Patricia está a mitad de la tesis. Puedo decir mitad, ¿no? No, ya un poco... Un poco más, de media, pero mitad de la tesis. Y bueno, pues yo creo que todavía te queda un poco para pensar qué hacer, pero ahora nos contarás un poquillo. Ignacio Baselga, le conocéis todos y es un placer verte con corbata, como ha dicho el rector. Es un motivo más para estar aquí hoy. Y bueno, Nacho es becario de la universidad. Cuando termino la carrera se quedó aquí con nosotros. Y cuando termine la tesis ahora os contará los cambios en su vida, pero también le queda bastante poquito para terminar la tesis. Así que si tenéis alguna pregunta, empecéis vosotros. No seis tímidos, que están justo para eso, para responder. Por ahí. Buenas. Yo quería preguntaros qué recomendáis para una persona, un recién licenciado, que ha salido, pues eso, acaba de salir, y no sabe exactamente qué hacer, si hacer un máster, si ponerse a trabajar, qué es lo que le recomendáis, si no lo tiene muy claro. Bueno, ¿quién quiere hablar? Que no sabes bien qué hacer. Pues es que yo creo que lo más importante sobre todo es saber si lo que más te interesa es el mundo de la empresa o el mundo de la ciencia. Y eso tienes que saberlo porque es una cosa que realmente la llevas dentro. O sea, no creo que tengas dudas de si te gusta la pollata, o sea, le tienes manía al laboratorio o en cambio te encanta el laboratorio, o te gusta, por ejemplo, el contraje o quieres llevar la bata blanca. Es que eso es una cosa que seguramente la tienes dentro y la tienes que encontrar. Lo que pasa es que es verdad que yo entiendo que cuando sales de la carrera dices, vale, ¿ahora qué? Pero siempre tienes algo dentro que te dice, bueno, pues voy a hacer un máster porque quiero hacer una tesis, o voy a hacer un máster en empresa porque quiero probar el mundo de la empresa a ver si me convence. Y luego es verdad que siempre que si haces un máster puedes comprobar si es un campo que te va a gustar o no te va a gustar, y en caso de que no te guste puedes redirigirte a otro lado, que es solo un año, o sea, tampoco es que vayas a perder toda tu carrera o toda tu vida profesional solo por eso. Por aquí, Rubén, quería hacer algún comentario. Yo iba a discrepar con Ignacio, no tienes por qué saber ahora lo que quieras. O sea, lo que él dice de que lo llevas dentro, pues quizás sí, pero quizás no lo sepa. Entonces, precisamente lo que ha hecho al final, que no sabes si le iba a decir, prueba, si te gusta sigue y si no, cambia. Pero, por ejemplo, yo no tengo dinero para acusar dinero. Yo te digo desde experiencia personal, ¿vale? Yo es verdad que siempre he querido hacer tesis, pero no quería dedicarme al mundo de la investigación. O sea, yo quería mi tesis como un título más y por algo personal. Me gusta mucho la ciencia y me encanta la ciencia, pero sí quería dedicarme luego al mundo de la empresa. Entonces, empecé en el mundo de la ciencia sabiendo que me iba a gustar. Luego he continuado formándome en el mundo de la empresa. Por ejemplo, hice un máster en el Instituto de Empresa para luego poder salir fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre lo que... A ver, está claro que gastarte 6.000 euros por gastarte 6.000 euros es absurdo. O sea, no es gastarte 100 euros en un curso. Pero lo que sí puedes hacer es leer. O sea, buscar en Internet, pues, distintas facetas o directamente preguntarnos a nosotros por nuestras experiencias y viendo cuáles son las que más te gustan, pues decir, ah, bueno, pues mira, esta es la que más me llama, voy a intentarlo por ahí. Manu. Yo mi pregunta es que, ¿por qué os orientáis en un tema concreto a la tesis? ¿Por qué el tema es el y el otro tema concreto a la tesis? No, ya. Llegaste tarde. ¿Usue, por ejemplo? Porque te he visto con ganas de hablar. Bueno, no sé, yo lo que os puedo aconsejar es que, a ver, lo primero, cuando sales de la carrera, yo tampoco sabía si lo que quería era estudiar cáncer o meterme en estudiar esos somas o meterme en piel. O sea, no tenía ni idea. Al final es las oportunidades que tú quieres buscar. No sé, tenemos un... Todavía ha sido la asignatura de prácticas, ¿no? En empresa o tal. Ese es el primer punto de contacto, digamos, con lo que es el laboratorio o lo que es más lo que entendemos nosotros por ciencia. Entonces, todo lo que podáis ver, informaros, contactar con jefes, visitar laboratorios, ver qué tipos de investigación se hacen dentro de un mismo campo, qué enfoques puedes dar a un mismo problema. Eso es lo que te hace luego, yo creo, enriquecerte. Y una vez que ya tengas esa base, ya decidirás más adelante si lo tuyo es el campo de tal. Pero al principio, sin tener base de nada, todo te parece súper guay, súper interesante, súper guay. Voy a ganar el Nobel con esto. Pero al final, no sé, si ir por un lado o por otro, yo creo que va a ser el feedback que te da el jefe, la impresión de qué ambiente hay en el laboratorio. Pero todos esos temas son los que, en verdad, yo creo que para una tesis tienes que valorar más que si voy a estudiar ATP-ASAS o regulación del cáncer, no sé. Más el... no sé cómo decir. Que tú te sientas cómodo en ese ambiente, más que el campo que vayas a investigar. Porque en un principio nadie tenemos conocimientos como para decidir esto me gusta más o esto me gusta... no sé. Lo que podáis conocer y contactar, o sea, aprovechar ahora antes de acabar la carrera, todo lo que podáis. Yo, en ese sentido, o sea, hubiese intentado durante la carrera visitar más laboratorios, conocer, hablar con gente que ya estaba, pues como nosotros, ya empezando y a partir de ahí ya empezar a buscar o concretar laboratorios o opciones. Juanmi, te veo con el micro. Sí, siguiendo lo que está diciendo Ushue, también hay programas de doctorado en los que ofrecen un año de pruebas en tres laboratorios diferentes. Entonces, de esa manera podéis ver qué tipo de investigación os gusta más o qué tipo de temas os gusta más y luego ya os enfocáis en uno de esos tres temas que habéis probado, que también es una otra oportunidad que podéis probar. ¿Alguien más de la mesa? ¿Quiere hacer algún comentario? Yo voy a hacer un comentario. Yo, en mi caso, no sabía muy bien si dedicarme a tema de neuro o en tema de cáncer y cuando decidí hacer las prácticas me fui por el campo de neuro, me di cuenta que no me gustaba porque es muchísimo con animales y no me veía muy capacitada para ello, por lo tanto, me dio la opción a empezar por el cáncer. Por lo tanto, muchas veces, incluso cuando estéis haciendo prácticas, os vais a dar cuenta si no os gusta, si os gusta mucho el tema para poder seguir. Yo en eso tengo que insistir una cosa que se ha dicho antes y es que sois muy jóvenes. Tenéis tiempo para cambiar de tema 80 veces y no es un año de pérdida, es un año de experiencia. Entonces, si caéis en un laboratorio en el que no os apasiona el tema, aprended todo lo que podáis y ya cambiaréis. Tenéis tiempo de sobra. Que tenéis mucha prisa, que parece que el primero en el que caigáis es el tema en el que tenéis que seguir para siempre y en todos os enriquecéis un montón. Entonces, estrujad esa experiencia y seguid al siguiente paso. Yo iba a preguntarle a Victoria, que la veo muy callada, y si no, no va a hablar, si no, la pregunto directa. ¿Les cuentas algo de en qué consiste lo de gestión de proyectos europeos? ¿Cómo es? Por si hay alguno que le guste ese tipo de experiencia, el trabajar en algo que no es en laboratorio, la parte que trabaja esto en el CIEMAT, que no es laboratorio pur y duro con la pipeta. Bueno, primero, perdón porque estoy un poco afónica, pues lo de gestión de proyectos creo que es una opción muy interesante porque necesitas el conocimiento científico para entender de qué va la cosa y es como que es bonito y a la vez difícil porque tienes que lidiar con mucha gente, entender a unos, entender a otros, insistir en que te manden la documentación, luego hacer cuentas, cuadrar todo. Creo que es muy interesante y que también uno tiene mucho que aprender y que vas aprendiendo sobre la marcha. Y el tener el conocimiento científico que tenemos nosotros creo que es esencial porque no son proyectos como hacer un edificio o construir un parking. Creo que es muy importante tener el conocimiento científico. Otra opción que tenéis. Por ahí había una pregunta por la parte de ahí arriba. Sí, mi pregunta es cómo se hace el paso del máster al doctorado. O sea, que si el tema del máster tiene que estar relacionado con vista ya como una rama de posibles temas para el doctorado o en el fondo da igual o no sé. ¿Laura? ¿Qué tal nos ha hablado? Yo, bueno, yo desde mi experiencia creo que daba igual. O sea, en principio yo te recomiendo que si tienes claro que quieres hacer la tesis, te busques un laboratorio en el que hacer las prácticas del máster y ya iniciar la tesis. Eso sí te lo recomendaría, pero en principio no tiene por qué estar relacionado. ¿Hay alguien por ahí arriba? Por ahí, Elvira. ¿Hola? Sí. Bueno, yo solo quería decir también, volviendo un poco al tema que hemos vuelto antes, que hay muchos, yo por ejemplo tenía mi vocación clara desde que entré en la carrera, de hecho elegí mi carrera con vistas a mi trabajo en el futuro, pero muchos de mis compañeros a día de hoy no saben muy bien qué hacer con su vida. Sales de biotecnología, te has tenido asignaturas de todo tipo, no sabes si te gusta más micro, cultivos o modificación o cáncer o agrobiotecnología, que no se ha hablado hoy en todo el día y me parece un tema igual de importante que... Tenemos a Ignacio en representación. Tenemos a Ignacio en representación. Pero también os invito, que es lo que he hecho yo en mi caso, no hace falta terminar la carrera en junio o septiembre y directamente pensar, estar agobiado, qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, qué máster voy a hacer, qué doctorado. Pero también perder un año en tu vida con 22 años que termináis ahora no es absolutamente nada. Pensad que ese paso en vuestra vida, esa decisión, de eso va a depender el resto de vuestra carrera profesional y os vais a dedicar a algo probablemente de toda vuestra vida. Entonces, si os tenéis que tomar un año de hacer prácticas, como han dicho los compañeros, de hacer prácticas en un sitio, en otro, tres meses, dos meses, ir conociendo, ir buscando un máster que te guste, sea en España, sea en extranjero, pensar si hacer un doctorado, o sea, tomaros tiempo. No hace falta estar agobiado antes de los exámenes de junio con qué voy a hacer. Si lo tenéis claro, adelante, pero tampoco es necesario, no sé si estáis de acuerdo, no es necesario que os metáis prisa. Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo, hay mucho, mucho tiempo. Gracias, Cristina. Por ahí había otra pregunta en la última fila. Quería preguntar sobre, bueno, no sé si habéis investigado alguno más por la rama de investigación básica. Tú que has estudiado, o has estado haciendo prácticas en neurociencia, has dicho, ¿no? Sí, yo hice las prácticas en neuro. ¿Cuán agradecido o desagradecido es en comparación a una investigación más aplicada, por ejemplo, justamente, por ejemplo, en neurociencia, que a mí personalmente me interesa, y sí, pero agradecido a nivel de trabajo y a nivel económico también, ¿por qué no? Yo económico no lo sé, pero yo hice las prácticas en Valencia, en el Príncipe Felipe, y estuve en neuro, y ahora mismo que es otro campo distinto, que es cáncer, es muy básico. Yo lo que estoy haciendo es básico. Entonces, la diferencia entre básico y aplicada ya es lo que a ti realmente te guste. Normalmente, aplicados suelen ser mucho farmacéuticas. Realmente, en un laboratorio siempre va a ser muy básico. A mí realmente me gusta más básico porque empiezas desde el principio y tu objetivo es entender por qué. En mi caso, estoy trabajando con exosomas y estoy viendo que tienen una aplicación muy fuerte en cáncer. Entonces, quiero el por qué, el buscar qué es lo que ocurre desde el primer momento, no tanto la aplicada. En el caso de neuro, a mí me gustó bastante, pero el hecho de que todo sea con animales me tiró mucho para atrás. No me veía yo todos los días con ellos. Pero, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento, al menos lo que yo tengo entendido, reconocimiento a nivel de oncología creo que es mayor que, por ejemplo, reconocimiento científico que puedes tener en el campo de la neuroneurología, neurociencia. No sé si tienes constancia de eso o si habéis experimentado alguna de esas. Hombre, yo supongo que, a ver, es verdad que si te metes en el campo de oncología, que, bueno, pues todo con el cáncer se está investigando muchísimo, pero yo creo que es independiente. Si realmente te gusta el campo de la neuro, yo te diría que fueses para ese campo. Realmente no te metas en un campo porque digas, bueno, pues es oncología, ahora mismo es el boom, voy a ello. Creo que realmente tienes que hacer lo que a ti te guste. Y si eres neuro, lo que a ti te llama la atención para investigar, sigue por ahí. Tenemos a Julián moviendo la cabeza por ahí. ¿Quieres decir algo, Julián, sobre la neuro, que tú eres el experto? Yo también. ¿No? Perdón. Yo os quería hacer una pregunta un poco a todos y respondedme el que quiera. Respondedme el que queráis. ¿Vosotros cómo os habéis visto cuando terminasteis la carrera y cómo os han visto desde fuera? Hemos hecho esta pregunta esta mañana. ¿Os ha perjudicado el haber venido de una universidad privada o la universidad ya ha tenido tantas hornadas de antiguos alumnos que, digamos, se ve que trabajáis muy bien y se os tiene bien valorados? ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Saleis bien formados? Yo, desde mi experiencia, no he tenido ningún problema. O sea, me ha valorado bien. Hombre, siempre hay de todo. Puedes escuchar que vienes de una privada, que si te suben nota, que si no sé qué. Pero, en principio, yo no he tenido ningún problema. O sea, siempre... ¿Miki? Bueno, yo al principio era como el bicho raro. Es que si es la primera promoción, además. Sí, luego llegó cita y ya fui ganando adeptos. Y dije, chicos, que están haciendo prácticas ahora allí. Y poco a poco como que se nos fue viendo un poco mejor. Pero éramos como el bicho raro simplemente porque era una carrera distinta. Y llegábamos hablando de bioreactores, vamos a hacer todo con máquinas, así. Y como que yo creo que aquí se nos da una visión más práctica de la investigación o de lo que sea. Pero en investigación creo que es más práctico. Y a veces llegamos a sitios donde llegas con otras ideas y como que choca un poco el cambiar los paradigmas que están establecidos. Además, vosotros fuisteis la primera promoción de la universidad, pero la segunda de España. Con lo cual, os habéis tenido que encontrar con más problemas por biotecnología. ¿Y eso qué es? Pero ahora ya está superada. Y yo me lo pregunto. Preguntaros también, ¿echasteis algo de menos de la carrera? ¿Algo que le tengáis que contar a modo? Si les tenéis que dar un consejo que no os hayamos dado a nosotros en nuestro momento, ¿qué le diríais? Lo duro que es la T, sí. ¿Cita? Uy, cita a Uswe, que te veo pensando. No, os lo dijimos todo. Lo importante. ¿Alguno de vosotros? Yo, sobre todo, animaros a lo que ya se ha comentado, para probar cosas, que os busquéis prácticas, eso sí, siempre y cuando estéis en la carrera. Una vez que acabáis la carrera, no estéis en ningún sitio sin cobrar. Es que la esclavitud ya está abolida y no. O sea, mientras estéis estudiando, sí os vale lo de que os están pagando con conocimiento. Pero luego no. Entonces, durante la carrera, bueno, los que ya estéis en el último año, ya no, pero vamos, los que estéis al principio, todas las prácticas que podéis hacer y mini estancias, un verano, un mes, cuando sea, todo eso, es lo que luego os va a ayudar cuando lleguéis al final a saber, pues esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, y saber dirigiros un poquillo. Entonces, y sobre todo que es una cosa que os vale para el currículum también. No es solo ya vuestra carrera, sino toda la experiencia laboral que ganéis con eso. Entonces, no dejéis de buscar becas o de buscar ayudar, que aquí en la universidad hay muchos proyectos, fuera de la universidad hay muchísimos más, y todo eso os va a formar y os va a venir bien para luego, cuando salgáis, seguramente estar un poquito más encaminados hacia una cosa o hacia otra. Hola. Yo quería decir una cosa. ¿Puedo? Claro. Yo no soy antiguo alumno, soy antiguo profesor, pero hay un par de cosillas de cosas que se han tratado. Lo primero, en respuesta a la pregunta anterior acerca de la neurobiología, la oncología, el campo que más suena o que más… Yo quiero decir que cualquier campo de investigación en el área en el que nos estamos moviendo es igual de importante, igual de interesante. Cada uno aborda un problema que a priori nunca puedes decir si es mucho mejor trabajar en oncología que en neuro, que en micro, que en lo que sea. Todo es interesante. Hay nobles de todo tipo, nobles de medicina y fisiología, cada año, un año es un oncólogo, otro año es un neurólogo. O sea, es que eso es así. Da igual el subárea donde se quiera uno especializar o trabajar, eso es lo mismo. Y lo que habéis dicho antes, hay que aprender, hay que seguir formándose muchos años para luego después hacer las grandes aportaciones al mundo de la ciencia y las grandes aplicaciones de los biotecnólogos, que es en definitiva lo que yo creo que aquí nos mueve a todos. Eso por un lado. Y por otro lado, en respuesta a la pregunta de María también acerca de los másteres, la especialización del máster y demás, ellos han contestado muy bien, pero yo creo que la cosa ha cambiado, porque ellos son licenciados. Primero y segunda promoción actualmente es grado en biotecnología. Con lo cual, actualmente, para tener acceso a doctorado, obligatoriamente, un gradado tiene que hacer un máster. Entonces, yo creo que el objetivo, además nuestro de aquí de la casa, es que en los cuatro años de grado, ellos tengan una visión general, como también comentaba Cristina, de lo que es la agrobiotecnología, de lo que es los estudios en oncología, en terapias avanzadas, etc. O sea, todo lo que se abarca desde la bio, que ellos sepan, y en función de cada uno, por dónde quiera seguir especializándose un poquito más, que ya decide hacer un máster, pues que pueda ser en biología, que pueda ser en oncología, que pueda ser en terapias avanzadas. Un máster estupendo, que de hecho se va a impartir aquí a partir del año que viene. Y aprovecho para hacer la cuña publicitaria. Entonces, bueno, yo creo que ya, ahora sí que es el momento, por el cambio del plan Bolonia, en el que nuestros graduados y todos los graduados, al hacer un máster, sí que se tienen un poco que decidir qué área les gusta a ellos más. Con el objetivo, sobre todo, si quieren hacer un doctorado, a después buscarse un laboratorio o hacer unas prácticas, en algo relacionado con el tema que más les interese. Yo creo que esa es la plasticidad que tiene el sistema actual. Nada más. Gracias. Yo estoy postulando un máster en Francia ahora mismo. Estoy a ver si me dicen que he entrado o no. En Francia los másters igual son muy baratos. Hay en todos, prácticamente en todas las ciudades. Es difícil entrar, pero consiguiéndote un buen dossier, como han dicho los compañeros, con una buena nota, con biotecnología, te lo ponen bastante más fácil. En las empresas te pagan, no solo, te pagan un poquito más que el sueldo mínimo. Además, las condiciones laborales son geniales, más horas extra, más todo, porque no puedes trabajar más de 60 horas semanales por ley, etcétera, etcétera. Sí, 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 prohibido. Y además os digo también que, volviendo al tema de los másteres internacionales, si podéis, aunque sabiendo que biotecnología es chunga y que no se puede hacer a la vez, en los másteres internacionales, tanto en Estados Unidos como en el resto de países, mi hermana está en Londres, yo me voy a ir a Francia, otra amiga está en Australia, te piden idioma, o sea, te piden mínimo un C1 para entrar, o sea, un TOEFL 100 puntos, un nivel C1 para entrar en un máster internacional. Entonces, si necesitáis, si queréis empezar a postular para un máster en el extranjero, o llegáis a junio para hacer el dossier con un C1, o sí que va a ser muy difícil que os cojan. Había una pregunta por ahí, aunque cambiemos de tema. Sí, mi pregunta es más a nivel personal. O sea, a mí me gusta viajar y me gustaría aprovechar la oportunidad que ofrece esta carrera pues para poder viajar, pero al mismo tiempo me surge la incertidumbre de que cuando termine la carrera, pues si dejas atrás a familia o amigos, o cómo sería la experiencia de salir fuera, como por ejemplo Rubén, que ha expuesto hace un momento, ha hablado que ha estado trabajando fuera y no sé cuántos más, pues nada, solamente… Yo creo que todos han estado fuera. Sí, pues mejor preguntar cómo sería la experiencia de trabajar fuera o estudiar fuera. Espero que empiecen ellos y luego sigue Rubén. ¿Alguno de los que habéis estado fuera? Patricia acaba de venir de Australia, así que… Victoria ha estado Inglaterra dos veces, Susue también, así que nada, quien queráis. Bueno, para mí estar en Inglaterra fue muy buena experiencia y no puedo decir nada malo, pero sé que no es un sitio muy lejos de España, entonces no sé hasta qué punto puedes sentirte lejos de tu casa. Pero yo creo que salir fuera siempre enriquece, tanto a nivel profesional, porque la gente en cada sitio trabaja de una manera. Ya mismo entre laboratorios hay diferencia y entre países supongo que más. Y a nivel cultural y todo yo creo que siempre es algo que enriquece, aunque pueda ser duro al principio. Yo creo que al final lo que sacas es algo bueno para ti. Patricia, ¿tú has estado en Australia? Sí, yo estoy un poco más lejos. ¿Más lejos de eso? Yo he estado un poco más lejos, estuve, bueno, hace un par de meses he llegado de estancia y la verdad es que para mí, al principio me daba mucho miedo irme, supongo que te pasará eso, pero vamos, que si me dejan dos meses más me quedo allí. La verdad es que a nivel profesional aprendes muchísimo. Yo iba en concreto a hacer diferentes técnicas, pero es que es otro mundo, tanto a nivel de financiación como experimentos que puedas hacer, muchísima gente de, vamos, muchísima cultura. Y la verdad es que yo como experiencia volvería a irme otra vez de estancia. Sé que estás muy lejos y es verdad que sí, son 28 horas de avión y no te va a ver nadie, porque no se recorre nadie en medio mundo para verte a ti, pero... También quiero decir que, por ejemplo, acabéis de oír charlas magníficas de Granada, del CENI o del CENIC, etc. O sea, no todo lo bueno está afuera y, por ejemplo, eso enlaza con mi pregunta a Laura, por ejemplo, que he estado todo el tiempo en España y no creo que la haya ido en absoluto mal. Entonces, cuéntanos tu experiencia, porque realmente hay centros fantásticos en España, que parece que todos os queréis ir fuera y os vais a perder las oportunidades de los sitios que hay aquí. Hombre, quedándote aquí también tienes oportunidades de viajar. Evidentemente puedes hacer alguna estancia pequeña o los congresos, siempre están los congresos. Pero yo desde mi experiencia, yo me he quedado aquí y, vamos, fenomenal. Un grupo muy pequeñito con un ambiente genial y luego, pues lo que hablábamos de la investigación entre básica y translacional, yo he tenido una mezcla de ambas, porque trabajo en un hospital, entonces todo es básico, pero siempre aplicado y traslacional, vamos, totalmente traslacional. Trabajas con muestras de pacientes, tienes animales y, vamos, yo, por ejemplo, trabajo en neuro y a mí me encanta personalmente, pero eso ya es cuestión de cada uno. Y oncología siempre tienes factores de impacto más altos, pero eso no tiene nada que ver. Yo, vamos, creo que es fundamental que lo que hagas te encante y te guste. Y con eso… Yo con eso, ahora te paso la palabra, quería enlazar con una pregunta a Usué, y es lo que ha dicho Rubén. Las provincias también existen. ¿Qué tal se trabaja en San Sebastián? Por esto has estado aquí y has estado allí. Sí, a ver, yo creo que lo bueno del País Vasco ahora mismo, bueno, siempre hemos tenido una economía bastante fuerte y la industria está bastante desarrollada. Entonces, la relación entre investigación e industria siempre ha dado muy buenos resultados. De hecho, aún hoy en día cada vez se está intentando promover más, digamos, el binomio de industria con investigación. Yo, como el caso de ella, también estoy asociado a hospital y, aunque estemos en el hospital, a menos de un kilómetro tenemos un parque científico en San Sebastián que está lleno de empresas que trabajan desarrollando, por ejemplo, dispositivos para hacer diagnósticos a partir de sangre, para detectar distintas variedades de enfermedades mediante un biochip, para desarrollar también modelos tridimensionales para regenerar órganos o para mantener células en mejores condiciones in vitro, no sé. O sea, cada vez sí que se está intentando promover más el enfoque de industria, ¿no? Pues para sacar patentes, otro enfoque que no sea la investigación básica. O sea, es cierto que igual, teniendo en cuenta cómo está España ahora mismo, pues, o sea, en Euskadi se nota también, la financiación ha bajado muchísimo, pero sí que tenemos igual más desarrollado esa base, ¿no? Y entonces nos mantenemos igual un poco mejor a flote que el resto. Pero es también, yo creo, porque hay mucha relación muy estrecha con industria. Siempre ha habido, y el enfoque de investigación, tanto como para salud, pero siempre con el componente de empresas para el desarrollo de todo tipo de dispositivos. Lo decía, enlazando con lo que decís de las becas, hay veces que las becas regionales piden bastante menos expediente que en Madrid o en Barcelona. Entonces, también os animo a que hay algunos sitios fantásticos, Genia en Granada, Biodonostia, en San Sebastián, que quizá los expedientes son menos competitivos que si os queréis quedar aquí. Y creo que Rubén tiene algo que decir, algo que acabo de decir. Prácticamente es que, por ejemplo, hay gente que antes no ha financiado, hay gente que antes no ha financiado, pero no ha funcionado, lo decía, como no había investigación, no era el centro, pero no era el centro de las becas. Pero ahora, si no hay alguien más que se le quiera, generalmente la gente piensa en la aplicación de la formación, Valencia tiene mucho. Yo, por ejemplo, tengo un contrato de la Junta de Andalucía que me ha durado cuatro años. Entonces, bueno, hay otro sitio. Cuando miréis, no miréis que sí, que la mayoría sois de Madrid, que os gusta vuestra casa, pero hay otro sitio a los que hay. Yo, vamos, os recomiendo mucho que bajéis a Andalucía porque tiene... No, porque, a ver, te van a pagar lo mismo, por ejemplo, si tienes una FPI te van a pagar lo mismo en Madrid que en Andalucía, pero vas a vivir, o sea, en Granada te vas a rendir más. Entonces, bueno, es un hecho y es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir sitios también. Yo lo tengo, lo tuve y lo deberíais hacer, es otra cosa. Y haced lo que queréis. Pues ahí tenían una pregunta. ¿Te han pasado el micro? Sí. Bueno, yo para Laura. A la hora de trabajar en un hospital, para trabajar en el hospital, ¿te has tenido que sacar alguna posición como el BIR o el FIR? ¿Y luego en qué consiste tu trabajo dentro del hospital? Bueno, yo igual me he explicado mal. O sea, el instituto donde yo trabajo es parte del complejo hospitalario, pero no es hospital como tal. O sea, es un centro de investigación acoplado, digamos. Pero para todo el tema de muestras y tal, pues os podéis imaginar que hay mucha comunicación. Yo no he tenido que sacar nada, pero es lo que te digo, es un centro de investigación aparte. Y toda la gente que trabajamos ahí, pues cada uno ha seguido su vía. Para nada oposición ni nada. Ahora bien, para ser igual biólogo propio del sistema sanitario, pues sí que tendrás que sacarte a oposiciones. Pero en mi caso no soy personal del hospital, digamos. A ver, yo, vamos, tienes dos tipos de opciones. Si vas a trabajar en un laboratorio del hospital, como es bioquímica o de diagnóstico, que ya sí que tendrías que hacer un BIR o algún examen de ese tipo. Pero yo, por ejemplo, no tuve que hacer nada porque estoy dentro de los laboratorios de investigación. Entonces, no tiene nada que ver. Gracias. ¿Más preguntas? Yo tenía una. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy aprendiendo mucho. Sobre todo con lo que dice Cristina Vega, se ha aprendido mucho, la verdad. Yo quería preguntaros, porque alguno de nosotros, si estamos todavía en tercero, a mí me cuesta la micro de primero, todavía no la micro uno, estamos hablando de salidas una vez que hayamos acabado el grado, pero alguno de nosotros hemos tenido ya que decidir qué prácticas vamos a hacer el año que viene. Entonces, lo vivimos como con una angustia de esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida, a ver qué voy a hacer. Yo entro en el laboratorio y digo, hola, venga a hacer prácticas. Ahora que lo veis, una vez que habéis hecho las prácticas, estáis a punto de leer la tesis, ¿qué os aportaron esas prácticas? Si os ayudaron a decidir algo, si no, si han comprometido vuestra carrera. Gracias. ¿Quién queda? No me mires a mí. Bueno, yo si quieres te pongo mi experiencia. Yo hice las prácticas, digamos, con el jefe que estoy ahora, en cuarto de carrera, y trabajé en una enfermedad que se llama epidermolisis bullosa. Hice una serie de técnicas, o aprendí, porque fue mi primer resto, aprendí una serie de técnicas y tal. Han pasado, no sé cuántos años han pasado, seis, siete, ocho, sigo con el mismo jefe. Nos hemos cambiado, digamos, de edificios, lo único que hemos cambiado, pero las líneas de investigación no tienen nada que ver con lo que yo empecé. Incluso lo que hacemos ahora mismo, o sea, lo que yo hago, a lo que hace mi compañera, a ver si está relacionado, pero un enfoque totalmente distinto. Lo que me sirvió a mí mi primer experiencia con la pollata, pues a sentarte en un laboratorio y de verdad saber, vale, esto es lo que me gusta. Ahora bien, las técnicas que aprendí en su día o tal también me sirven, pero al final la ciencia es un campo que cambia tanto y evoluciona tanto que todo te enriquece. O sea, mi lectura ha sido esa, que vale, he pasado ocho años en el mismo sitio, si queréis, pero nada que ver lo que he hecho durante, o sea, la evolución ha sido totalmente satisfactoria y es lo que os digo, o sea, lo único que hemos cambiado es las cuatro pares del centro. Todo lo demás era igual. ¿Alguno más? Yo, por ejemplo, en lo que estoy trabajando ahora no tiene nada que ver con las prácticas que hice y me sirvió mucho para saber qué no me gusta y qué me gusta. O sea, yo me fui a la autónoma, estuve haciendo prácticas en un laboratorio con enzimas y me di cuenta que eso no era lo mío, o sea, que me sirvió ya mucho. La investigación básica básica, pues no me gusta tanto como la traslacional que hago ahora mismo y luego también me sirvió mucho, pues realmente para aprender técnicas, para ver qué ambiente hay en un laboratorio y cómo se trabaja, pero eso te lleva y eso te enriquece, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con lo que hago ahora. O sea, que no os agobieis con las prácticas. Yo una cosa, pero es una cosa personal. Yo creo que lo de las prácticas está muy bien, pero como aprendemos muchas cosas y a lo mejor antes de tiempo, respecto a otra gente, creo que es importante que lo que aprendiste, como en cada sitio se trabaja de una manera, no ir de yo ya sé hacer esto, porque al final al sitio a donde vas a ir después lo van a hacer al modo de que se hace en ese sitio. Creo que es mejor ir a aprender y luego ya decides la opción que te gusta más, no ir así como yo ya aprendí a hacer western y que ya no me enseñen el sitio nuevo. No sé si me explico. Pero como que a veces uno quiere imponer su manera de hacer y pues como estar un poco mal visto. No solamente las técnicas, sino también el color. Sí, como que es mejor ir con un poco de humildad y aprender de lo nuevo que estás experimentando, me parece. Bueno, es una opinión personal. ¿Cita, creo que quiere decir algo? Bueno, yo sobre todo les diría que no os agobiarais por dónde ir a hacer las prácticas. Un poco que os guiéis por lo que os gusta más o menos, si te quieres ir a un sitio u otro. Pero bueno, yo en cuatro años he cambiado tres veces. O sea, realmente no hay ningún problema. O sea, es simplemente estar ahí y aprovechar. Estés donde estés, hacer el trabajo, aunque te guste más o menos lo mejor que puedas, aprovechar los contactos. Yo cuando decidí dónde iba a hacer el máster, pues estábamos muy obsesionados con CENIC-CENIO y tengo que ir allí y tal. Y luego allí resultó que mi proyecto no continuó y a través de un contacto del CENIC acabé en el CIEMAT. Y es que nadie lo conoce, pero es un sitio buenísimo en el que se hace una investigación muy aplicada. Hay un ambiente muy bueno y acabé en el CIEMAT. Y es aprovechar los contactos y aprovechar las oportunidades, dejarte llevar un poco por lo que te gusta y ya está, no pasa nada. Y además en la adaptación al cambio se valora muchísimo también, profesionalmente. Pero aquí tenemos una pregunta y ya casi acabamos la mesa redonda. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntaros, enfocándolo a hacer máster en el extranjero, esto que hablamos, porque el doctorado yo creo que nos queda un poco lejos por lo menos. ¿Cómo buscáis y dónde buscáis becas? Es decir, ¿os metéis en Google simplemente y empezáis a buscar y vais tirando del hilo? ¿O conocéis ya alguna institución o alguna página que organice y demás? Bueno, si tienes claro ya la universidad o tal, lo primero yo te invito a que mires en la propia universidad qué becas te puede aportar. Luego ya sería lo regional, a ver en esa comunidad o en ese sitio qué becas te pueden aportar y luego ya pasas al nacional. Pero es buscar, ponerte y buscar al final. ¿Más de a nivel internacional? O sea, es que hay que buscar fuera del país. Ahí ya me pillas. Google, Google. Yo hice nacional, no sé. Por aquí tienen otra y creo que ya es la última. Hola, a la hora de verte las caras con otros licenciados para optar a un máster o hacer prácticas en el laboratorio de tus sueños, pues, ¿qué han visto, qué han valorado de que hayas estudiado en esta universidad y no en otra? Yo creo que las prácticas, creo que las prácticas es una cosa muy buena porque ya vamos un poco sabidos. Y lo de inglés, lo de gestión, bueno, eso depende si es para investigación o no, pero lo de haber hecho prácticas en instituciones internacionales o nacionales, yo creo que es muy importante y muy valorado. Venga, la última. Me piden. La última. ¿Qué sabéis del resto de vuestros compañeros? O sea, vosotros os va muy bien, ¿no? Pero el resto... Pues habrá de todo, ¿no? Supongo como... En mi caso, que somos de la segunda promoción, pues, del resto de clase, pues, yo creo que la mayoría, o me mojaría para decir que la mayoría se decanto por la tesis. Algunos ya han empezado a... Bueno, ya son doctores. Otros vamos ese camino. Hay algunas también que ya han hecho familia y son madres. Y hay alguna que quiere ser madre joven, que también sepáis que tampoco es tan complicado. Bueno, no sé. Mejor se lo preguntamos a ellas cuando vengan. Muy buena, Osué. Pero no sé, la mayoría sí está colocada y... O sea, si te quedas fuera, yo creo que es porque no... Has tenido muy mala, muy mala suerte o... No sé. La mayoría, yo creo que la mayoría estamos... Estamos colocados. Sí. Bueno, pues, con esto damos por concluida esta sesión. Que suban todos los ponentes, por favor. Gracias. 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 Gracias.